Muy buenas, che, bienvenidos a un nuevo video. Estoy con Mercedes. Vamos a hacer una tercera entrega de Feng Shui en mi apartamento, en mi nueva casa. Tengo que empezar porque hice este planito con los colorcitos. Es muy bonito, pero está muy mal. Y quiero que aproveches a contarle a la gente que esto no es leer artículos de revista y ponerse a hacer cambios así porque sí, ¿no? No. Lo primero es que estamos haciendo acupuntura. Y al igual que si nosotros viéramos una revista o una fotografía de acupuntura, no se nos ocurría pincharnos en la oreja en diferentes puntos porque no tenemos el conocimiento y la precisión. Nosotros estamos utilizando los objetos para hacer acupuntura. Y algunos son muy potentes. Por ejemplo, espejos y bolas de cristal de Swarovski, que es lo que utilizamos después de haber hecho todo el proceso de la consulta, al final. Esto no voy a hablar y por qué las personas que no tienen todo el conocimiento pueden entender algo mal y en vez de crear una armonía, hacer lo opuesto, hacer una desarmonía. Así que voy a compartir exclusivamente las cosas que todo el mundo puede usar y que son un bienestar. Cuido al público que nos ve y nos cuidamos nosotros también. Perfecto. Así que vamos a empezar. Los que no lo saben, hay un primer video y un segundo video que les dejo en el vértice superior derecho para que los puedan consultar. Y si están en el ordenador, vértice superior izquierdo para poder mover la pantalla o si estás en el teléfono, lo pueden mover a antojo para acompañarnos. Nos van a acompañar en todo momento y van a poder ver toda la casa hacia cualquier lado porque están con la cámara 360 para acompañarnos como si estuviesen al lado nuestro. Así que empezamos. Muy bien. Bueno, pues este es el salón y según hemos entrado por la puerta, que está aquí, nos situamos como hacen las personas y como haría la energía. Entra por la puerta y busca salir por los espacios que tiene libre. Hemos dicho que la palabra que no soy significa que no hay agua y se comporta con el aire por arriba y con el agua por debajo. Entonces si hubiera una fuga de agua, va buscando y si hubiera una puerta estuviera abierta, habría corriendo y saldría por todo este ventano. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el tamaño de la puerta es aproximadamente esto y sin embargo el de salida es enorme. Eso quiere decir que toda la energía y la chivita son una entrada y dice, hola, qué chulo, y se va. Y no reconozca parte. Claro. Porque está oscura, porque está más estrecha y porque esto es lo llamativo. Es la primera impresión que causamos en la gente cuando vemos con el de hoy. Wow, yo vine aquí y dije, que es verdad, pero qué maravilla de jardín has creado aquí. Y además he visto que de la semana pasada, que fue la primera vez que tomamos contacto, habían aumentado las plantas. Bueno, ese es el aire interesante de tu casa cuando decías que uno de los deseos que todo el mundo pide es la abundancia. Esta en tu vivienda es la zona de la prosperidad. Y es verdad que has hecho intuitivamente remedios muy interesantes, que son plantas saludables creciendo hacia arriba, porque es lo que queremos que pase con nuestra economía, si bien al tener tanto escape, es como que igual que en el dinero, se gasta. Vale. Yo, de entrada, si como es un ruido de alquiler de nuevo, no sabes cuánto tiempo te vas a quedar, no sé si es una casa que tiene historia, con muchas molduras, no sé qué acuerdos tienes con tu casera, si no quieres poner cortinas, cuando no estés, por favor, bajarás presión. Y por la noche, y cuando se vaya la luz, lo mismo. Si no estás usando espacio, pues dejas un trocito, vale, pero que no le sea todo, porque es como si fuera un embudo convertido. Claro, claro. O sea, si quieres que entre la energía y que se vaya repartiendo por la nubia de tu vida y por toda tu casa, aquí se va todo y yo no lo regalo en nada. Y el dinero, si está bien, vale. Como este es el ancho de la casa, esta parte la tenemos que dividir en tres partes iguales, que era lo que vimos en el plano. Plano. Y esta parte, que es la de prosperidad, que tú la dibujaste así en moradito, es la forma que tienes. Eso quiere decir que te falta un trocito, vale, como no está en línea recta para tener una vida regular. Entonces, también, aparte del escape de chi de energía que tienes por todo el ventanal, nos falta un trocito, es lo que hablábamos del bizcocho. Vas a tener que poner mucha gana, mucha harina, mucho huevito para que el bizcocho y la masa crezcan, para que tu economía sea estable, esto que has hecho intuitivamente, luego vamos a hacer un remedio que va a ser un espejo, pero del cual no voy a hablar en público, por si alguien lo entiende mal y lo coloca en el lado en adecuado. Pero luego lo vamos a hablar. Aquí viste que al dividirlo en tres partes, aunque no está bien hecho, sería más ancho, esta es la zona de la salud y la familia. Entonces, que en esta zona que está, como dijéramos, en el medio, pongas plantas y tal, va a hacer que tú cada vez tengas más salud. Nosotros tenemos una salud, dependiendo de cómo hemos sido criadas y cómo desolidas nuestras familias, es nuestro apoyo y nuestro sostén en la infancia. Entonces, cuando arreglamos e incentivamos nuestra zona, mejora no solamente la salud física, sino la salud familiar. Este es el área de saber y cultura. Si vemos por internet un vago, que es como se llaman los planos, las ocho zonas de Feng Shui. Pero lo interesante es conocer el aspecto interno de cada zona, de esos nombrecitos que nos sirven para nada. Bueno, pues hay que arreglemos esta zona. Vamos a tener una facilidad esta para estudiar, para comprender. Nos va a resultar más fácil. Esto es muy interesante cuando estamos haciendo posiciones, o cuando tenemos niños en casa, o cuando estamos cambiando de profesión, reinventándonos. Pero para las personas que tienen inquietudes en desarrollo personal, es el área del autoconocimiento. Es comprender todas las experiencias vividas del pasado y qué puedes hacer con ellas ya una vez sanadas las huellas de vidas que dejaron. Es por eso que esta zona me gusta trabajarla mucho también con coaching y con Psyche, que son creencias subconscientes. Y ahí vemos que podríamos colocar, por ejemplo, símbolos que tengan que ver con esta zona. Un rincón de lectura. Esto sería fabuloso. Por ejemplo, una butaquita, con un reposapiés, con una pequeña santería y tus libros favoritos, que a lo mejor pueden ser de lo que estás estudiando profesionalmente, cómo conseguir viralizar mejor tus cosas. Pues si tengo pensado en ese espacio ahí debajo de la ventana, poner un sofá. O sea que mira, vamos encaminados. Y luego otra cosa que se me ocurre que podías hacer para que no tuviera tanta apertura, es colocar estos libros que hay que no son adhesivos, sino que tienen como electricidad electroestática, que se quedan pegados y se quitan. Que los venden en las ferreterías y en los centros de construcción y poner algo fijo en toda la parte de abajo. De manera que si viniera una tubería rota que creciera, todo esto estuviera en un dado, como el aire, como el agua, hemos dicho, ¿vale? Como que esa parte ya no se escapa tanto. O sea, es como vamos acotando. Porque esto nos pasa. En las nuevas construcciones nos encanta cuando vemos esos ventanales divinos de los apartamentos. Pero tenemos que saber que en esas áreas que ocupan vamos a tener que trabajar mucho más que cualquier otra persona. Es que cuando llegué acá, lo que me decidió quedarme fue justamente... Igual que la energía, pero... Me voy, me caigo. No hay nada que contenga como si fuera el molde para cocinar el bizcocho de mi vida. Es como agujerito. Luego, cuando utilizamos los cinco elementos de la medicina china, que son características que incorporamos a nuestra vida, decimos que uno de los elementos es el agua. Y el agua lo incorporamos a esta característica todos los elementos que están hechos de cristal. Todo lo que contiene agua. Todo lo que es transparente. Y todas las formas geométricas que son fluidas, como el agua. Así como el agua, mi amigo, que decía Ruzlin. Entonces, si yo quiero trabajar y estoy trabajando sobre agua, ¿qué tengo? Inestabilidad. Bravo. Oye, dice Clau. En la clave perfectamente. Vale, entonces, esto está en el área de saber y cultura. Es cuando empezamos a hacer la acupuntura. Entonces, este objeto está haciendo una información de acupuntura sobre esa área. ¿Qué es? ¿Estabilidad? No. Incluso, hasta te dije en el vídeo anterior que sí puedo. Vale. Además, en el plano vimos que es un refuerzo, es un saliente. Sí. Entonces, cuando tenemos algo que no es positivo y encima es una facilidad extra, porque tenemos más trocito de ese cacho y bizcocho, es como que tenemos más refuerzo de... Claro. Inestabilidad. Por eso es muy importante, primero, ubicar todo el agua ver las formas que hay, lo que falta y lo que está como un exceso por la forma de la casa y luego qué hay dentro del carácter de esas novedades. Entonces, las plantas brillante, intuitivamente están divinas y además siguen creciendo y van formando todo esto, van a detener la energía y están haciendo que en vez de que se vaya como si fuera por un precipicio, por la altura de la vida, que vaya subiendo hacia arriba y que se vaya levantando hasta esa vez de tu vida. Eso. Lo fomentamos, un rincón de lectura. Me encanta que en la sala hayas puesto esto. Diga, no lo había visto, pero es como... Voy a traer la cámara para que lo vean. Perfecto. Tú me dices el tiempo, porque yo me emociono... Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a tener que ir a un nuevo vídeo para el resto de las habitaciones. Sí. Pero bueno, vamos muy bien. Este es como, para la cultura zen japonesa, la filosofía, es como el detenimiento del espacio, ver cómo se surcan los caminos, etcétera, etcétera. Es como una meditación. Entonces, en la zona, si queremos trabajar en el área de saber y cultura, el autoconocimiento, esto nos puede dar mucha paz, mucho foco. Entonces, está escogido intuitivamente y es muy adecuado. Cuando yo veo estas moneditas que has puesto, es como si quisieras conocer cómo se maneja el dinero. Pero si lo colocaras, sobre todo con billetes muy grandes, en la zona de la prosperidad, en esa zona, todo lo que pongas se multiplica. Por eso es muy importante el simbolismo de qué cuadros hay. Porque imagínate que hubiera un cuadro de Picasso, se multiplicaría, la listo, el vermic, mira, todo roto. Claro. Entonces, tenemos que tener cosas que queramos que realmente se multipliquen en nuestra vida. Entonces, billetitos grandes, guardados en aquella zona. Pero esto como para aprender cuál es la fórmula de la abundancia, es interesante. Iluminación, me gusta. Pero te preguntaría, ¿hace más de un año que lo usas o menos? Claro. Porque a veces los adornos decorativos no los usamos, no tienen un sentido práctico, los limpiamos, movemos para el polvo y nos hemos olvidado de para qué existen. Y tenemos que colocar siempre cosas que nos encanten, a lo mejor de tus viajes. Cosas que te, cuando, aunque estés acostumado a ellas, que te chifle energéticamente cuando interactúas con ellas o pasas al lado, estén subiendo tu vibración. Sí. ¿Vale? Como persona. Y luego, aquí ve una cosa que normalmente decimos siempre de quitar. Y son las plantas secas. Ajá. Porque para nosotros lo que estamos haciendo es incentivar. Y todo lo que está vivo tiene incentiva. Sí. Pero lo que ya está muerto no lo hace. Además, nos acostumbramos a tener elementos decorativos como este, que se van, como esto, Sí. Por el tiempo llenando de polvo. Sí. Bueno, pues esto es una aguja de acupuntura sobre esta área de tu vida. Salud, perdón, sabricultura. Entonces, las flores del pasado llenas de polvo, todo tu conocimiento y piedras. Yo no pondría piedras. ¿No te parece que a veces tenemos demasiadas piedras en el camino? Sí. Yo esto lo daría una vuelta. Ajá. ¿Vale? Perfecto. Pues hasta aquí no sé lo que hay dentro, que esto es lo interesante. Claro. Porque no solamente cuenta lo que se ve, sino cada cajón, relojes parados fuera, ¿vale? Bueno, yo creo que, si quieres hablamos un poquito de la mesa. Sí. No sé si nos da. Sí. Vale. Tu mesa de trabajo, esto es muy importante. Porque ahora, muchos por el tema de la pandemia, tenemos que trabajar en casa. Vale. Siempre, para tener una sensación de poder, de ser poderosos en nuestro trabajo, tenemos que trabajar con una espalda detrás. Cuando trabajamos en esas casas que ponemos incluso a los niños a estudiar, castigados contra una pared o con una ventana, y dejando toda nuestra espalda al descubierto, yo no veo, no sé lo que estás haciendo. Me siento inseguro. En un parque público, nadie se le ocurre colocar un banco de espaldas en un camino, porque puede haber alguien y nos un cobotado o atacarnos. ¿Por qué trabajamos de espaldas a las oportunidades, a las personas que hay detrás, a la vida? Estas son personas que tienen vidas estrechas y que al final no ven opciones. Y cuando colocamos a los niños en una ventana, es que el niño no se puede concentrar, se distrae. Y es en medio de una corriente energética entre la puerta y la ventana, porque hemos dicho que el chip entra por la puerta y es el cabo por la ventana. Entonces, si yo estuviera ocho horas trabajando o estudiando, pasándome toda la anencia del aire y como si fuera una corriente energética de agua, todo el día por encima, ¿cómo me sentiría? Se te lleva todo. Ajota. Claro, claro. Es por eso que los hombres poderosos se colocan con una espalda bien cubierta para ver los problemas y las oportunidades desde la ventana en el punto más alejado diagonal y protegido. Entonces, infinitivamente lo ubicaste bien para sentirte seguro. Las mejores mesas son las de madera, porque son estábiles en lo que las comparamos con el cristal. Porque son cálidas. Cuando tú tocas en metal, te roba el calor. Y en muchas oficinas hay mesas de color blanco que para nosotros son metal, o grises que también es metal. Entonces, es como que tu trabajo no tiene que leer. Entonces, esto me parece que para todas las personas que están ahora trabajando desde casa o teletrabajando, muy bueno. Esto lo ha hecho tú solo, de forma intuitiva, y te felicito. Qué bien, qué bien. Pues vamos a tener que hacer una pausa ahora sí, porque ya van 15 minutos. ¡No, no, no! Pero estoy encantada. Espero que ustedes también ahí del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Mercedes. ¿Lo repetimos a la gente donde te puede encontrar en las redes sociales? Sí. Mi nombre completo es Mercedes Rodríguez Corral y mi página web es coaching-pensui. Por ahí podéis encontrarme en todas las redes y bueno, deciros que intento dar mucha información pero una consulta siempre con un cliente son dos horas. Puede ser online o presencial. Entonces, claro, nos vamos a arrancar un poquito. tal cual, y vamos haciendo estos cortecitos así que en el próximo vídeo vamos a seguir avanzando con lo que resta este salón y vamos a seguir avanzando si mueven la cámara por ese pasillo al resto de la casa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!